Unos 150 elementos de seguridad patrullarán las calles de la ciudad de Oaxaca, que se ha convertido en una de las más inseguras. El secretario de Seguridad Pública, Raimundo Tuñón Jauregui, informó que la noche de este miércoles se inició el despliegue policial con operativos de seguridad en la ciudad de Oaxaca y los municipios cercanos. El grupo de coordinación Oaxaca, integrado por autoridades federales, estatales y municipales, instaló puestos de revisión aleatorios en el Valle Central. En los puestos fueron revisados automovilistas y motociclistas de manera aleatoria. Con imágenes de José Cortés, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.